En este tutorial vamos a explicar cómo configurar la aplicación de Foscam para poder ver la cámara IP a través del teléfono móvil y ver las funcionalidades que tiene la aplicación. Para ello vamos a utilizar la cámara Foscam C1, aunque valdría cualquier cámara de la gama Foscam y la app de Foscam en un teléfono móvil o celular. Aquí tenemos la aplicación Foscam, le damos y abrimos la aplicación Foscam. Esta es la pantalla principal. Para crear una cámara es muy fácil, solamente pone presionar más para crear una cámara, le damos y solamente hay que escanear el código QR que se encuentra. Detrás de la cámara. ¿Vale? Así de fácil. Aquí ponerá el usuario, que es usuario. Usuario, que sí que hemos creado en otro vídeo. Y la contraseña. Damos a OK. Están guardando los datos y por lo que vemos se ha conectado perfectamente. La damos aquí y vemos la cámara. Ahora pasamos la mano para que vean que es en tiempo real. ¿Vale? Y ahora en la parte de aquí abajo, a la izquierda, está... Habilitar audio. ¿Vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos escuchamos por la cámara y escuchamos también la cámara. Vamos aquí. Esto es para hacer una foto. La camarita. Y lo que está justamente de al lado es para hacer un vídeo. Grabamos y cuando queramos terminar, pulsamos nuevamente. Esta de aquí es la visión nocturna. Yo lo dejo automáticamente para cuando se haga de noche se iluminen los LEDs. Vamos a quitar el audio para no escucharme yo de retorno. Y esto es para rotar la imagen, si la queremos rotar. Y rotar verticalmente. Vale. De un lado a otro, como ustedes pueden ver. Y de arriba a abajo. ¿De acuerdo? Cerramos y esto es para la calidad. Que sea suave. O que sea HD. Si es suave. Pues venga. Pueden ver la mejor la... La imagen como mejor más... Un poquito más distorsionada. En que tampoco se aprecia mucho. Si lo ponemos en HD. Pues se va a ver más y aparte la tasa de bits sube considerablemente. Vamos aquí a la X. Ahora vamos arriba a la derecha. Hay una ruedecita. Que vamos aquí. Entramos como en la configuración dentro de la cámara. Aquí ponemos la orden. No hay ninguna orden en el historial de orden en la ninguna. La conexión. El nombre de la cámara. La UID del P2P. El nombre del usuario. Y la contraseña. Después de la información básica. Modelo de la cámara. La de C1. Y la dirección MAC. ¿De acuerdo? A la hora de sincronización. Eso está muy bien. Porque puede sincronizar el tiempo de calibración. Lo pueden poner con el... Con el ordenador. Bueno. Aquí tenemos la red. Vamos aquí a la red. Y vemos a que Wi-Fi están conectados. Estamos conectados. Al mismo yo la cámara. La tengo conectada por... Por cable. No por Wi-Fi. De acuerdo. Esto ya hemos puesto por Wi-Fi. Ya veríamos a que Wi-Fi estaríamos conectados. Después. Alerta. Alerta. Esto es detección de actividad. Esto. Ahora mismo no está puesto. Pero lo podría poner. Podría poner la programación. La sensibilidad. Si quiero que sea lo más bajo. El más bajo. Yo me pongo por ejemplo abajo. ¿De acuerdo? Y después intervalo de acción. Pues 5 segundos. Aquí ustedes pueden ver. Lo que pueden... Vamos a dejar yo. A 10 segundos. Vamos para atrás. ¿De acuerdo? Esto se dedica más a la detección de movimiento. Ni más ni menos. Y después también... Lo bueno de esto es que tiene detección de sonido. También podemos poner... Podemos programar como queramos. ¿De acuerdo? Y la sensibilidad la más baja. El más bajo. Esto está muy bien para sitios. Por ejemplo, para la noche no tienes que haber ningún ruido. Y por ejemplo, un ruido. Es bueno tenerlo. Para que salte... Digamos, nos envíe la notificación. Voy a quitarlo en este momento. Porque como estoy aquí hablando. Para que no me salten las alarmas. Vamos para atrás. Después. Interruptor de volumen. Lo podemos subir o bajar. ¿De acuerdo? El ajuste NAA. Este es para el tema de la red. Según la red como vea, se ajusta automáticamente el dispositivo para que tenga una mejor imagen. Como describe ahí. Después. Ajuste de OSD. Esto es para lo que salga en pantalla. Mostrar hora de cámara y mostrar nombre de cámara. Bueno, esto siempre deja puesto para saber exactamente qué cámara es y a qué hora. A qué hora es, digamos, en el momento. Pero hay muchos sitios. Que mejor puede tener una persona una cámara en cada sitio del país. Y si el país tiene varias franjas horarias, para saber exactamente qué horario hay en cada sitio. Después. LED de estado. Esto es para, digamos, los LEDs que están en la cámara para dejarlos encendidos o apagarlos. Esto es como todo. Si estás en tu casa, lo vas a encendido. Si estás en la oficina o los quitas para que no haya gente que le puede molestar. La visión nocturna. Esto lo puedes dejar para que esté programada. O si lo quitas, pues está automático. Y después, frecuencia de poder. 50 hercios o 60. En este caso, 50 hercios, que es lo que hay aquí en Europa. Y después, ajuste de seguridad. Si quieren cambiar alguna cosa de estas. Y después, también muy importante, que desde aquí se pueda actualizar el firmware. Se le da aquí. Y ahora mismo está actualizado porque lo actualicé antes de hacer el tutorial. Y por lo demás, no tiene mayor complicación. ¿Vale? Vamos a utilizar para que se ponga el IR. Vamos a ver. Ustedes van a poder ver que, digamos, se ve bastante bien con el IR. Les aseguro que de 8 a 10 metros se ve perfectamente. Ahí me he contado la luz encendida, pues claro, no se ve bien, pero yo eso le aseguro. Voy a apagar la luz para que ustedes lo puedan ver perfectamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Como ustedes no pueden ver, se ve perfectamente de unos 8 a 10 metros. Si ya son distancias más largas, pues la verdad es que esta cámara tampoco no es para ciertas distancias tan largas. Por eso habría que poner ya una cámara más profesional. Pero digamos que esto para tenerlo en casa un negocio pequeñito o una oficina pequeña funciona perfectamente. Y una última cosa, vamos a hacer unas alarmas para que vean si se produce una detección de movimiento, que vean dónde o cómo aparecen en la aplicación, digamos, el salto del arma para que ustedes sepan cuándo se produce una alarma. Bueno, teniendo el teléfono móvil o celular, como habitualmente lo tenemos, sin tener abierto la aplicación ni nada, voy a pasar la mano por delante de la cámara y vamos a ver qué ocurre en el teléfono. Hemos escuchado que nos ha dado un aviso y en la parte de arriba del teléfono nos sale que ha habido una detección, una alarma de detección de movimiento. Le damos aquí y vemos que no tiene nada la cámara, vamos aquí y nos pone que ha habido a las 20 y 29 una detección de movimiento. Ya nos podemos conectar y vemos si hay movimiento o no hay movimiento, ¿de acuerdo? Lo que he hecho yo ahora mismo, pasar la mano por delante de la cámara. Y después, si lo hemos leído y para borrar, damos aquí y a eliminar y estaré eliminado. Esta cámara funciona bastante bien con atención de movimiento y, digamos, el aviso sonoro es bastante, digamos, que uno se entera. Porque hay otras aplicaciones que tienen, digamos, un aviso que muchas veces uno no se da ni cuenta de que ha sonado el teléfono. Y aparte, la aplicación manda la señal, la parte de arriba, que se ve perfectamente que ha habido una alarma. Por lo demás, esta cámara está bastante bien, pero no es para tirar cohetes, pero lo que digo yo, para un uso de una casa o un negocio pequeño, funcionaría perfectamente. Yo la recomiendo. Aquí termina este tutorial. La aplicación me ha sorprendido lo fácil que es su configuración y lo bien que funciona. No es una cámara profesional, pero para casa o un negocio pequeño cumple perfectamente su función. La recomiendo. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y Algo Más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. 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 Gracias.